Listo, bueno, vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a nuestro webinar de localizaciones en NetSuite para empresas multilatinas, retos y soluciones. Déjenme contarles un poquito acerca de Latin Ready. Latin Ready es el líder en soluciones de localizaciones dentro de NetSuite en más de 18 países en la región de Latinoamérica. Además, nuestra Latin Ready Suite App es la única nativa certificada por Oracle NetSuite y ya llevamos más de 12 años como partners oficiales de Oracle NetSuite. Contamos con el equipo más grande de consultores especializados en toda la región, atendiendo a más de 400 empresas multinacionales a expandirse en la región de Latinoamérica. Y bueno, tengo el placer el día de hoy de presentarles a nuestro VP de operaciones, Edgar Carpio, quien les va a presentar nuestras soluciones de localización muchísimo más a detalle. Y bueno, espero disfruten la presentación y al final de ella vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, Edgar, adelante. Gracias, David. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Voy a compartir mi pantalla para empezar. En este caso, funcionales de localización. Un suite app viene a ser un bundle certificado por Oracle NetSuite. Ya hay diferentes tipos de suite app. Lo que se llaman nativos, los integrados y los híbridos. En nuestro caso es nativo. ¿Por qué es nativo? Porque todas las funcionales están dentro del NetSuite, desarrolladas dentro del NetSuite. Y parte de la certificación que pasamos con Oracle NetSuite es precisamente que todas las funcionales que ya tengamos y vayamos incluyendo en el tiempo, sean compatibles con la instancia, el modo de programar, ¿no? Y todos los estándares de programación y de calidad que maneja Oracle NetSuite para cualquier módulo, incluso nativo, ¿no? Por eso que somos un suite app certificado y nativo. Una vez que nosotros instalamos nuestro suite app de acuerdo a la suscripción que puedan tener, suscripción me refiero a los países, a las entidades legales que puedan tener por países, y a las funcionalidades que puedan suscribirse con nosotros, que ahora voy a explicar. Nosotros tenemos precisamente que habilitarlas. Digamos, voy a mostrarles esta parte de configuración. De acuerdo a los países que tengan suscrito, vamos a habilitar diferentes features o funcionalidades. Muchas de ellas muy particulares en los países. Digamos, por ejemplo, tipo Brasil, o Argentina, o Colombia, para poner casos específicos. Por ejemplo, el cálculo de impuestos y retenciones que sabemos es muy complejo, es muy particular. A diferencia de países más simples, digamos, como en Centroamérica, o el mismo Perú, o México, ¿no? Que son, digamos, reglas un poco más sencillas. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos nuestro propio motor de cálculo de impuestos, que llamamos Latin Tax. ¿Qué es este motor de cálculo de impuestos? Ahora les voy a explicar. Complementa la funcionalidad nativa de NetSuite. ¿Y por qué no? ¿Y a qué nos referimos con complementar? Si no, precisamente, poder tener esas reglas particulares, específicas, o de combinación, que realmente manejan países complejos, repito, tipo Argentina, Brasil o Colombia. ¿Qué más vamos a habilitar aquí? Vamos a habilitar, precisamente, la localización para nosotros implica que ustedes van a ver, dentro de la Colnet, por ejemplo, en una ficha o un registro de cliente, de proveedor, de producto, servicio, de plan de cuentas, campos adicionales, de acuerdo a cada país. Por ejemplo, como saben, los clientes o las entidades legales, igual para los proveedores, cada país tiene su propia clasificación, ¿no? Un tipo de cliente oficial, o un tipo de documento oficial, o los Tax ID, ¿no? Que en la región se llaman de diferentes nombres, ¿no? RFC, ROOT, ROOT, NIT, etcétera. Tienen sus propias reglas, sus propias características, cantidad de dígitos, algunos tienen validadores, con un dígito verificador, etcétera. Todo eso vamos a incluir al activar la localización. Y las demás funcionalidades están relacionadas, por ejemplo, a facturación electrónica, que es lo que hoy soportamos ya en 10 países. ¿Qué significa la facturación electrónica? Que al habilitarlo, nosotros vamos a conectar Oracle NetSuite para emitir facturas electrónicas, ¿sí? Nosotros, parte de nuestra subcrupción, subcontratamos proveedores locales, autorizados, certificados por cada una de las haciendas. Y mediante estos proveedores, que ya tenemos desarrollados, ya tenemos integrados, vamos a hacer ese tipo de conexión, ¿no? O sea, que salga la información de NetSuite y se reciba dentro del sistema. ¿Qué más? En algunos casos vamos a tener funcionalidades avanzadas de facturación electrónica. Para empresas o industrias donde tengan mucho volumen de facturar, ofrecemos funcionalidades avanzadas de envío masivo, por ejemplo, o envío de batch. ¿Qué más? Bueno, vamos a habilitar ciertas reglas contables. Como ven aquí en pantalla, incluso para el caso de México, hay reglas de lo que se llama el traslado de IVA. Es una regla contable entre una cuenta, digamos, provisoria, o de provisión de impuestos, al momento registrar una factura, y llevarla a la cuenta final de impuestos, o de acreditación, o de traslación, como le llaman en México. O en Perú, ¿no? Perú es el único país que tiene doble tipo, digamos, de cuenta de gastos, ¿no? Cuentas por naturaleza, por función. Y hay una regla contable que solo es exclusiva para Perú, ¿no? Entonces, ok, nosotros habilitamos esas reglas contables particulares dependiendo los países. Y finalmente, también habilitamos el tema de reportes legales que ahora voy a mostrarles. ¿Cuál es uno de los principales retos, no? El tema de impuestos y retenciones que les comentaba, ¿no? Entonces, lo que ven aquí en pantalla es una tabla que nosotros vamos alimentando en países tipo, no sé, por ejemplo, Argentina. Para poner un ejemplo, en Argentina tenemos tipos de retenciones y de percepciones, incluso por jurisdicción. No, llámese jurisdicción, un estado, ¿no? En el país. Y cada uno tiene sus porcentajes que pueden cambiar mensualmente. Algunos pueden ser más fijos, pueden ser por tipo. Y cada uno de ellos tiene su propia forma de cálculo. Sobre un importe neto, un importe bruto, sobre rangos, ¿sí? Sobre montos mínimos, montos máximos, bases, etc. Entonces, todas esas reglas nosotros las configuramos en una tabla como esto, que se puede alimentar masivamente, se puede actualizar casos de Argentina en función a padrones, ¿no? Que publican las agencias tributarias. En algunos casos los tenemos integrados directos y en otros casos hay que hacer una carga de esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ponemos las reglas, qué tipo de retención es, qué porcentaje, y acá lo que les decía, no hay mínimos no imponibles, rangos, bueno, y todo el juego contable, las vigencias, ¿no? Que normalmente cambian mes a mes, etc. Y en otro país es más complejo todavía, llámese Brasil. Tenemos otra tabla que nosotros llamamos impuestos nacionales, ¿no? Por ejemplo, el IVA o el VAT en Brasil es compuesto, ¿no? Hay PIS, COFINS, ISS, si hay servicio, etc. Y está en función al tipo de servicio que previamente hay que configurarlo en el ITEM. Ok, todas esas reglas las vamos a configurar acá. ¿Para qué? Para que al momento de que se registre una transacción, sea de venta, sea de compra, nuestro motor de impuestos en interno. Haga los cálculos de los porcentajes, a qué cuentas, dependiendo el tipo de impuesto, si está asociado a un ITEM o no, etc. ¿Sí? Y otro, sí, y eso con la parte de impuestos, ¿no? Que es lo que primero resolvemos. El resto de países, digamos, más simples, usamos las codificaciones propias de Netsu. Netsu tiene su propio módulo de retenciones o de IVA, que digamos es simplemente configurar una codificación y configurar un plan de cuentas o una cuenta asociado tanto al IVA como a la retención. Es más simple, ¿no? Sabemos que se aplica un porcentaje que puede ser exento, que puede ser inafecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el tema este de impuestos, acá, bueno, les decía, ¿no? Estos son los códigos estándares de Netsu que aplican a paraíses más simples, De Perú, México, por ahí, Ecuador también. ¿Qué más tenemos relacionados a los impuestos? Les pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, hay retenciones, una transacción puede tener múltiples retenciones. Entonces, cada una de estas retenciones, en interno, va a ser un cálculo. Cálculo del rete ICA, rete IVA, rete fuente. Ok, nosotros, el usuario, al guardar la transacción en automático, y siguiendo la lógica de Netsu, genera una transacción de crédito, que va a reducir la cuenta por cobrar. Este ejemplo es un rete ICA, pero esto se lo hace automático el sistema. Repito, en función a esas configuraciones, que tenga asignado un cliente, que tenga, o sea, un proveedor, la entidad legal. Nosotros vamos a calcular y vamos a hacer la aplicación a esa factura. Ok. ¿Qué otro reto tenemos? Tenemos el tema de la facturación electrónica, que ya les comentaba. Entonces, dentro de Netsu, por ejemplo, es de una transacción de factura, vamos a emitir electrónicamente el documento. Claro, previamente, como todo RP, esto puede haber pasado un proceso. Puede venir un proceso comercial, una orden de venta, alguien registró la factura, alguien la aprobó, puede ser servicios, pueden ser inventarios, pero finalmente hay que enviar el documento. Entonces, en la transacción, habilitamos lo que se llama el envío 1-1, que dice acá, generar, o hacer el documento electrónico. Una vez que se inicia el proceso, y después ustedes van a ver la respuesta en una pestaña como esta, que dice documento electrónico, ustedes pueden ver toda la trazabilidad de esos documentos. Y pueden ver los archivos, el XML generado, el PDF, todo, tal cual se envió. Y bueno, y al mismo tiempo, solo para que vean en la parte de, por ejemplo, en caso de México, igualito. Igual en caso de México, por ejemplo, adicional a la emisión de una factura, o una nota de crédito, México tiene documentos electrónicos en lo que se llama los pagos, los famosos complementos de pago. Entonces, un complemento de pago también va a tener su habilitación de documento electrónico, por ejemplo. ¿Ok? Todo esto, repito, desde NetSuite. Nosotros subcontratamos un proveedor, lo integramos ahora con NetSuite, y hacemos el envío 1-1 o masivo. El masivo, aquí para mostrarles, implicaría que luego registrar estos documentos, vayamos a una opción, tipo esta pantalla, que les voy a mostrar, donde ustedes masivamente van a consultar por empresa. Por ejemplo, no sé, voy a emitir, no sé, en Chile. ¿Ok? Y en un rango de fechas, simplemente filtro y me saldrán todos esos documentos que previamente se cargaron, o vinieron, o se registraron como transacciones tipo factura, están pendientes de enviar. Y esto iniciará un proceso en batch. Tenemos clientes que envían cientos, miles, hay un cliente que incluso un solo día al mes envía 8.000 facturas. Por ejemplo, creo, en México y en Brasil. Entonces, esta funcionalidad puede soportar esos procesos, digamos, masivos o de altos volúmenes de ser necesario. Incluso, en interno, autocompletar unos datos de localización. Yo sé que a este cliente siempre le voy a emitir un documento que se llama factura electrónica, como es en Chile. O en el caso de Argentina, a este cliente siempre le voy a emitir factura A, o factura B, ¿no? O si es monotributista, siempre va a ser factura C. Se pueden predeterminar valores que en interno va a trabajar este módulo avanzado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos funcionalidades adicionales, unos retos, digamos, y voy a un caso puntual en Brasil. En Brasil hay una particularidad que se llama boleto bancario, que es un documento bancario que hay que emitir al momento, emitir mi factura, para que el cliente vaya y lo pague. Ok. Nosotros podemos integrar el formato de diferentes bancos, tipo Banco Brasil, Itaú, Bradesco, dentro de la coalición de Brasil, para que este documento se emita al mismo tiempo la factura electrónica. Entonces, son particulares propios del país que también podemos soportar, como el boleto bancario. ¿Qué más? En la parte de cuentas por pagar, ¿no? También tenemos otra funcionalidad que aplica, diría, en la mayoría de los países y con ciertos bancos que nosotros ya tenemos desarrollados. Es lo que se llama pagos electrónicos. Nexio ofrece una funcionalidad de pagos electrónicos y ¿en qué consiste? Que al mismo tiempo que me pueda transaccionar o generar mi transacción de pago, la contabilización de mi pago, que es lo que ven aquí, significa una transacción, que es bancos, contrapuentas por pagar, etcétera, me genera un archivo, un archivo de texto, un archivo Excel, un archivo XML, dependiendo del formato del banco. Este es un ejemplo de Perú, del BCP. Entonces, según el formato del BCP, que contiene información de la empresa, de cada proveedor, de cada factura que se está enviando, información del proveedor relacionado, seguramente, al número de cuenta, al tipo de cuenta, al tipo de sucursal, etcétera, parámetros que pide el banco, que previamente se configura a nivel proveedor, generamos este archivo. ¿Sí? Este archivo, una vez que se genera, está listo para ser descargado manualmente, y van a tener que subirlo manualmente en el portal, la página de aplicación del banco. Entonces, es una herramienta que ayuda que al mismo tiempo que me contabiliza los pagos, me genera un archivo para subirlo en la plataforma al banco y hacer pagos masivos. Digamos, esto me ahorra tiempo o me evita la doble digitación, ¿no? Contabilizar N facturas en el hecho y después ir al portal y digitar o seleccionar facturas por facturas. Esa es la ayuda que también ofrecemos, ¿no? Después, si gustan, podemos compartirles por cada país qué banco soportamos. Y en todo caso, si por ahí optan por trabajar también esto con nosotros y hay un banco que no se soporta, no hay ningún problema, podemos trabajarlo durante el proyecto con la documentación que nos envíen del banco. Y bueno, y finalmente, todo el tema de reporteo es el resultado. Y aquí voy a partir primero de estas secciones que ustedes ven acá como Smart Start. ¿Qué es Smart Start para nosotros? Son reportes de revisión, auditoría, analítico, como quieran llamarlo, de información de localización que se usó a lo largo del sistema a nivel cliente, proveedores, entidades, planes de cuenta y a nivel transaccional que finalmente van a impactar, por ejemplo, en libros a declarar. Acá tengo una auditoría de Perú. Por ejemplo, si me voy acá a auditoría de registro de ventas, es un reporte que me listará todas las ventas de un periodo y empresa que pueda filtrar para analizar si toda la información de localización está correcta antes de generar mi reporte legal. Ver si, no sé, los datos del cliente, datos del proveedor, si el número de documento fue seleccionado correctamente, ver que los impuestos fueron calculados correctamente y se van a declarar correctamente en cada columna del formato, etc. Es un reporte de análisis, de operación, de auditoría que lo pueden descargar en Excel, pueden filtrarlo por fecha, por empresa o a partir de estos reportes crear su propia versión. Columnas más, columnas menos. Entonces, la idea de estos reportes que no son reportes legales son reportes de ayuda que normalmente nosotros actualizamos en función a nuestra experiencia, alguna solicitud de algún cliente en particular que pasó a auditoría se preparó un reporte entonces lo compartimos con todos nuestros clientes. Y finalmente este, digamos, puede ser el paso previo incluso después o durante la generación de los libros legales es generar precisamente esos libros legales o declaraciones que pueden ser mensuales, quincenales, no sé, tipo Argentina o anuales. Acá en el menú informes de Oracle NetSuite donde están todos los reportes que ofrece la suite van a ver menús de acuerdo a los países que tengan suscrito. Menús para Chile, para Ecuador, para Colombia, Bolivia, Perú, etcétera. Y cada uno de estas opciones tendrá su propio reporte. Solo en el caso de Brasil hay un paso breve que se llama un setup que es esta pantalla. ¿Por qué? En Brasil, que es el país más complejo, cada uno de los reportes tiene su propia configuración. ¿Configuración por qué? Porque cada uno de estos reportes está formado por bloques de información o secciones, la sección 1, la sección 2 hasta la sección 300. Y cada sección puede tener diferentes parámetros, diferentes lógicas que hay que previamente configurar en el caso de Brasil, repito, por ciertos reportes. Luego de eso ya podemos generarlos. Entonces, por ejemplo, este ya sería un generador en este caso de México. Entonces, acá ofrecemos la lista de los principales reportes, en este caso mensuales, que hay que declarar en México, tipo la balanza o el catálogo y los auxiliares o a solicitud que son las pólizas del auxiliar o el archivo DIOD. Todas estas plataformas de generación de reportes funcionan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, voy a abrir por aquí de repente el de Perú. Es un generador de reportes donde se listarán todos los reportes disponibles por país. Entonces, lo único que va a hacer el usuario es seleccionar su reporte. Luego seleccionar reportes si tiene más de una empresa en este ejemplo mexicana, seleccionar de qué empresa voy a sacar el valor y algunos filtros adicionales dependiendo del reporte. Depende por periodo y cómo va a ser mi declaración. Es una normal o complementaria, depende de él. Digamos, del reporte. Entonces, normal. Y un tema importante. Nosotros soportamos multibooking o multilibros, que es una funcionalidad estanta de la suite. Es esa funcionalidad que me permite llevar más de una contabilidad en la misma empresa. Por ejemplo, contabilidad local fiscal, contabilidad corporativa, contabilidad de repente dolarizada por algún requerimiento fiscal, etc. Entonces, bajo eso nosotros soportamos el uso de multibooking que ustedes hayan definido e implementado en NetSuite. Y si fuera el caso, cuando genere mi libro, siempre va a ser sobre mi libro local o fiscal. Clique en general y en la parte inferior verán toda la auditoría de fechas, reportes, periodos, quién lo creó, de qué empresa y el reporte listo para descargar en el formato que pide a cada gobierno. txts, exceles, xml, formatos en particular. Solo en el caso de Brasil hay un reporte donde incluso se envía en el momento que se genera vía web service que se llama el reinf. ¿Ok? Pero, trabajamos siempre estos reportes. Sobre todo el tema de reportes y un tema importante de nuestra ciudad es que tanto ante cualquier cambio legal que normalmente se da a nivel de factoración electrónica o a nivel de estos reportes, parte de la suscripción es que nosotros garantizamos que tengan siempre la última versión en función también a las fechas donde sean requeridas por las haciendas. Hay casos donde no podemos trabajar, digamos, tranquilamente con los plazos y hay casos, ustedes conocen que las agencias tributarias es un cambio para mañana. ¿Ok? Por ahí corremos, ajustamos estos tiempos para que ustedes tengan siempre esta versión. Normalmente nosotros sacamos versiones de nuestra ciudad mensual precisamente debido a estos cambios legales y también con algunas mejoras de procesos. ¿Ok? Cada nueva versión se coordina con nuestros clientes para que sea instalada, actualizada en sus instancias, seguramente primero probada por ustedes en un ambiente de pruebas antes de hacer el pase a producción. Pero es algo que coordinamos con nuestro equipo de soporte, nuestro equipo de proyectos para que siempre tengan la última versión y sobre todo si esas últimas versiones les afecta, repito, por los cambios legales que hayan publicado las haciendas. ¿Ok? Entonces, en resumen, nuestro ciudad ofrece las localizaciones de los 18 países en función a los retos principales que tenemos. El pueblo y las regiones de cálculo y configuraciones con el tema de la información de los países es finalmente el envío de la información con la frecuencia que pide cada país. Adicionalmente a eso tenemos otros complementos, ¿no? Como les decía, reglas contables, tenemos estos particulares tipo boleto bancario que hay en Brasil, ¿sí? Etcétera. O pagos electrónicos que es un complemento más que un tema tributario pero es un complemento que entendemos es una localización porque es un requerimiento propio de cada banco en los diferentes países. También lo podemos incluir. Toda esta funcionalidad es parte de nuestra suscripción. Ustedes pueden elegir tenerlas todas, tener algunas como facturación, ¿no? Quiero solo el 1 a 1, necesito el masivo, no lo necesito, etc. Entonces somos flexibles y somos modular por esa es otra razón que somos un suidad nativo. Trabajamos de la misma forma en NetSuite, todo dentro del espacio de NetSuite listo para que sea usado de acuerdo a sus requerimientos. ¿Ok? Muy bien. Aquí alguna pregunta, alguna consulta. sobre lo mostrado. Edgar, tenemos una pregunta en cuanto al proceso de actualización, ¿cómo es y cuáles son las fuentes de información para la actualización de los procesos tributarios? Sí, como les decía, la actualización nosotros lanzamos normalmente una versión mensual y el proceso es coordinar siempre con ustedes, con el equipo de administración que tengan en NetSuite, el equipo contable, que vamos a hacer una actualización explicando qué cambios se vienen. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde vino esa fuente? Tenemos diferentes. Por ejemplo, si es sobre facturación electrónica, nuestra primera fuente son nuestros proveedores con los que trabajamos, ¿no? Ante cualquier cambio local. Porque no solo va a ser el cambio en NetSuite, ellos también seguramente están haciendo el cambio de estructura, el cambio de conexión, dependiendo de las haciendas, entonces de primera mano siempre tenemos esos cambios actualizados en nuestro app que va de la mano lo que ellos también puedan actualizar. En el tema impositivo de libros legales, nosotros trabajamos con estudios contables regionales y en algunos casos propio de país donde tenemos ese feedback, cambios tributarios, cambios en libros legales y siempre con el feedback y la confirmación de nuestros clientes si esos cambios les afectan o no, dependiendo del tipo de libro y el tipo de negocio. Ok, gracias, gracias. O una segunda pregunta, en el caso de que haya algún cambio en los impuestos locales, ¿esto se ve reflejado automáticamente en la localización o se hace de forma manual? ¿Refiere sobre la actualización del? De los impuestos locales. Sí, los impuestos se hacen, digamos, de forma manual, hay un procedimiento, pero claro, les comentaba, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Que es muy particular, hay un tema de padrones, ahí parte de nuestro equipo de Customer Care de soporte post-proyecto se encarga de hacer esas actualizaciones mensuales o cuando correspondan con nuestros clientes previa coordinación. En general, el resto de los países los impuestos no cambian mucho, ¿no? Digamos el IVA, el IVA muy difícil que cambie una vez al año y eso, ¿no? Si sucede el caso, incluso seguimos una buena práctica de NetSuite porque NetSuite nos dice cómo y cuándo activar en la nueva tasa y cómo desactivar la anterior, pero es parte del proceso que ofrecíamos dentro de nuestro esquema de soporte. Ok, excelente. Y a ver, una tercera pregunta, ¿qué opciones se tienen para los diversos escenarios de volumen de emisión de facturas electrónicas? Claro, era lo que les mostraba creo por aquí, ¿no? Tenemos esta opción avanzada, como les decía, ¿no? Les pongo un ejemplo de un cliente, ¿no? Este cliente que emite un proceso de facturación al mes. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Es una empresa de tecnología, tiene su e-commerce, hace sus ventas web, pero ellos emiten una vez al mes ocho mil, seis mil facturas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hay todo un proceso dentro del NetSuite, ¿no? Van a primero cargar o generar, digamos, sus transacciones de facturas, que son estas, que tienen toda la contabilización del ingreso, el cliente, etcétera. Y luego van a una pantalla como esta donde se hace el envío masivo y se dejan ejecutando el proceso. ¿Sí? O también, hay clientes de que en el día a día tienen que emitir, no sé, 100 facturas. Igual, generan estas facturas directamente en NetSuite, manual, lo cargan, lo hacen en una interfaz, de repente, repito, un carrito de e-commerce, etcétera. Y finalmente, realmente es el mismo paso que es el que se encarga de enviar y recibir la factura electrónica. Ok. A ver, excelente. Si hay alguna otra pregunta adicional, la pueden compartir con nosotros. Y si no, Edgar, eso sería, todo por parte de tu lado para la presentación, ¿correcto? Perfecto, así es. Ok. Bien, creo que no hay ninguna otra pregunta, así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber participado en el webinar de localizaciones para las empresas multilatinas. Y bueno, ha sido un placer y un gusto, Edgar, gracias por compartir todo tu conocimiento. Y bueno, que tengan un excelente y productivo día todos. Ok, muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.